José Rivera es el corresponsal de Nueva York, natural de aquí, de la Perla de San Juan. Así que vamos a dar un aplauso a José, que él es natural aquí, de los nuestros acá en San Juan. Él es nuestro embajador allá en Nueva York. Muy bien. Y él graba todo y lo lleva para allá, para Nueva York. Sí, nos tiene en Facebook. Él es el que nos tiene en Facebook a los cantores del paseo. Así que espero que José nos dé un saludo por aquí. Buenas noches a todos. Yo cada rato que vengo a Puerto Rico no regreso a Nueva York, sino me quedo aquí un domingo. Pero ¿qué sucede? Que esto para nosotros no es como cualquier otro domingo. Esta semana completa hemos estado visitando a esta isla 500 personas del bronce del Estado de Nueva York. La cantidad, la mayor parte, oficiales electos, senadores, representantes. Yo soy representante, represento un distrito mayormente puertorriqueño y dominicano en el bronce. Pero les voy a decir por qué estamos aquí, porque a nosotros en los Estados Unidos nos molesta mucho escuchar o oír que Puerto Rico es que está en deuda. Nosotros no le debemos nada a nadie. ¡Eso es! A nosotros nos deben. ¡Eso! Nosotros hemos sido leal y pelear por la democracia. ¿Cómo es posible que Washington no responda a las necesidades de puertorriqueños que han defendido a los Estados Unidos en todas las guerras que han habido? ¿Cómo se explica que tenemos una deuda de 73 billones y aparte de eso, como si eso no es demasiado abuso, ¿cómo se explica que la gente de mi edad, ustedes creen que yo tengo 30 años? No, yo tengo 79. ¿Cómo se explica que a gente como mi edad no nos vayan a dar y pagar por los servicios médicos en esta isla, Puerto Rico? Por lo tanto, en la marcha que hubo los otros días, ustedes estuvieron ahí, yo la grabé. Como dije, como dije, llevamos tres guaguas, nos montamos en tres guaguas en la conferencia nosotros del Caribe Egipto y allí marchamos con cientos de miles de puertorriqueños aquí, diciéndoles a todos ustedes que ustedes no están solos, que nosotros les vamos a llevar la batalla a la Casa Blanca en diciembre, Dios. A ustedes se respetan, o nosotros los puertorriqueños en Nueva York le vamos a dar maceta al hombre de todos ustedes. Eso estuvo muy bien. Oigan, oigan. Oigan. Oigan, oigan. Lelolay, 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 lelolay. Lelolay, 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 lelolay. Han hecho una fiesta familiar pa' todito Puerto Rico, sea adulto o sea chico, venga aquí pa' disfrutar. Ellos le dan el lugar que toditos pediré, 23 años en San Juan celebran los directores. Aplaudamos con honores a Clarita y a Gelma. Aplaudamos con honores a Clarita y a Gelma. Lelolay, 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 lelolay. Lelolay, lelolay, lelolay. Se salgan del ajetreo y se vengan pa' aquí. Hasta en un rato feliz con los cantores del paseo. Hasta en un rato feliz con los cantores del paseo. Lelolay, lelolay. 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 bailar y la noche disfrutar con los cantores del paseo y la noche disfrutar con los cantores del paseo para terminar señores los quiero felicitar y con mi humilde cantar hay que cantar los ruiseñores para mi es el deseo y por lo que aquí yo veo se ha subido otro perdaño celebrar 22 años con los cantores del paseo celebrar 22 años con los cantores del paseo la noche los cantores del paseo 3 4 hasta 6 我是